La reunión de la Eurolat abarcará 150 parlamentarios, de los cuales 20 diputados de la Unión Europea llegarán en el transcurso de la jornada. Arranca ahora una importante reunión parlamentaria, Eurolat, que reúne a representantes de parlamentos regionales de América Latina y el Caribe y del Parlamento Europeo. Y en concreto, de nuestro Parlamento Europeo, estamos recibiendo cerca de 20 diputados que van a estar reunidos en los próximos días en Santa Cruz. Asimismo, el embajador de Francia en Bolivia llama a la integración de América Latina y Europa. Y estamos muy interesados en tener este evento importante, parlamentario, aquí en Santa Cruz. Así que estamos aquí este día con varios otros representantes de Estados miembros, pero sobre todo con la presencia de la delegación de la Unión Europea y con 20 diputados que vienen de Europa para tener cita con los colegas de América Latina. Es muy importante porque la integración regional es un reto muy difícil, ¿no? Lo que hicimos en Europa fue algo complicado y que tiene que construirse cada día más. Y estamos aquí también para decir que queremos apoyar la integración latinoamericana, la integración a través en particular de la CELAC, que está presidida por la Bolivia ahora.